Entre la flaca y la gorda Yo con cualquiera mía mayor Ni la flaca perjudica Ni la gorda Ni la gorda Ni la gorda Ay no se daño Cuando bailo con mi gorda Como caí poco hueso En cambio con la plantita Ella se pica con ese Y ahora me paso Toda le toca a mi cuba Baila la cumbia, música Que me arrebata El tremendo bellecito Yo la cambio Por el tremendo movimiento Que la flaca Que se baila suavecito Si la pareja se fraca Ella siempre se destaca Por eso que en la flaca Yo me siento en un lugar Mi hueso no echa pa' un lado Me tiene beso, mucha carne y tanto beso No me empuyes con eso A mí me gusta porque tienes un regalo Cuando bailamos regalo ¡Ay! ¡Y esa cumbia! ¡Comple-te! ¡Dámelo! Siempre que yo voy al baile Bailo, cago, brinco y gozo Tomando con mis amigos yo me Siento sabroso y mala Tengo una novia bien flaca Pa' bailar pegado por ella Porque siempre se destaca No mi flaca, quita y su estrella Habrán de pasos claros, le toca a mi cuba Bailan la cumbia, música que la arrebata En el tremendo bandecito yo la cambio Por el tremendo movimiento Que la apaga y se baila suavecito Si la pareja se destaca Ya siempre se destaca Por eso ni la flaca, yo me siento enamorado Mi hueso no echa pa' un lado Mi hueso no tiene beso, mucha carne y tanto beso No me empuyes con eso La huesa a mí me gusta porque tienes un melao Cuando bailamos regalo ¡Ay! Y se baila suavecito si la pareja se enflaca Que ya se abre y se destaca Por eso ni la flaca, yo me siento enamorado Mi hueso no echa pa' un lado Una lorna tiene beso, mucha carne y poco beso No me empuyes con eso La huesa a mí me gusta porque tienes un melao Cuando bailamos regalo ¡Ay! 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 ¡Ay!